¿Cómo se llama Eric García? Pues me llamo Eric García, nací en Francia hace 43 años y bueno, tuve la suerte de nacer en el campo, en una casa preciosa de piedra y construida con arcilla. Mi abuela era campesina, es decir, que vi todo el trabajo de la paja, de recoger la paja, de jugar en la paja, de jugar en los ríos, de jugar con el barro. Y yo creo que eso, de manera inconsciente, está ahí. Después tengo un padre que le encanta viajar, hemos hecho muchos viajes, he visto muchas cosas de arquitectura en muchos países. Sé que he visto muchos tipos de construcciones, que sea aquí en Europa, en América del Sur y más tarde en África o en la India. Pues de ahí me formé como delineante, es decir, que estaba todo encaminado para dibujar aviones y me cansé y me fui de viaje durante bastante tiempo. Y ahí, pues, llegué a España, después de haber pasado por la India, llegué a España. De España hice muchos tipos de trabajo diferente, hasta que empecé, por azar o no, a trabajar en una casa con un señor que se estaba haciendo una casa. Bueno, ahí empieza, tiene una máquina para trabajar la madera, trabajo la madera y de ahí, pues, más cosas, más trabajos y acabo regresando a Francia, restaurando esta casa donde nací. Pues ahí empezó, obviamente, a reconstruir esta casa, que es una casa de piedra, una casa... De hecho, no reconstruí la casa, reconstruí la parte que era donde mi abuelo hacía el vino, que vengo de Bordeos. Y, bueno, encuentro muchas cosas. Encuentro la madera vieja, empecé a rehusar las maderas, transformar todo lo que tenía a mano para construir esta casa. Y esta casa está hecha, no enteramente ecológica, porque entonces no sabía, no se encontraban materiales. Hablo de eso hace más de 20 años. Pues hice con lo que encontré y lo que supe hacer. Pero, bueno, se puede decir que, excepto la lámina de aislamiento del techo, todo lo demás es ecológico. Está reconstruido con cal, con arcilla, bueno, con las cholas de barro, que las hace mi familia también. Pues hay todo ahí, fijado en esta casa, todo en una cultura, que es la cultura artesanal tradicional de esta parte de Francia. Pues de ahí vuelvo a España y ahí pues empecé a hacer otras cosas, ¿no? Casas de madera. Y, por azar, en un salón de bioconstrucción, me encuentro con una pareja que quiere hacer un seo, una casa de paja. Y les digo que, bueno, había hecho en Francia una casa de unos amigos que le aislamos el tejado con paja. Que ahí fue como un principio también de buscar la manera de emplear este material. Que como muy poca gente lo ha usado, pues quedan muchos por hacer, para usarlo, ¿no? Pues ahí inventamos un tipo de carpintería de armar diferente para poner, colocar la paja. Volviendo a España, pues empecé a construir con madera, con corcho y de ahí pues casas de paja, que es lo que más he hecho de hecho, ¿no? La primera casa pues fue muy interesante porque uno al principio, sobre todo los dueños de la casa, se preocupan, ¿no? Hay un problema de preocupación en el que es quizás la cosa psicológica o además un poco un extremo, la construcción con paja y con barro. Eso va a aguantar, eso como va, ¿no? Y al final pues, volviendo a trabajar con esos materiales, uno se da cuenta que son geniales. La verdad que tocarlos es un placer, utilizarlos es un placer, verlos es un placer, sentirlos es un placer. Además, lo más fantástico de esta primera obra fue, no hubo desechos. Además, sé que toda la construcción de una casa entera se resume a una bolsa de plástico de algunas cosas, pero nada más. Tuvimos un problema, aquí en España se pide una certificación que uno tiene que demostrar que ha tirado tanta basura a la lechetería o a las cosas grandes estas. Tuvimos que hacer un falso, tuvimos que pagar un falso camión que nunca existió para que nos puedan dar la certificación para el final de obra. Pues uno se da cuenta, ¿no?, de lo ridículo que es todo esto, ¿no? Y ahí pues, no sé, dificultades hay, porque como no se sabe, ¿no?, no se sabe... No hay alguien que venga y que diga, ah, pues se hace así. O el señor de la casa de construcción que dice, ah, pues le pones esto, le mezclas con esto y ya lo tienes, ¿no?, o compras el material en tal lugar. Encontrar paja puede ser complicado. Cuando se hizo esta casa, no había paja en Cataluña. Tuvimos que ir a buscar la paja a Valencia, que ahí no es tan ecológico, pero la paja, los campesinos decían, no, 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 la paja para mis vacas, no te la quiero vender. O sea que, bueno, se encuentran dificultades, pero siempre es un placer superarlas. Siempre es como... traen momentos muy bonitos. No es como encargar algo y que te lo traiga la casa de construcción. Que era una historia. Y con esta pareja, que no sé si... ¿Me puedes poner la... perdona, me puedes poner la imagen esa? Con esta pareja, pues, tuvimos muchos momentos muy especiales. Y, de hecho, hoy en día somos amigos más que yo fui la persona que construyó su casa o... o nada más. Aquí, pon aquí. Hay una pequeña ventana aquí para abrir las fotos. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. ¿Ves aquí? En la pantalla, a la derecha. Sí. Puedes ir pasando, porque tampoco os voy a comentar mucho. Bueno, yo fui a ir a buscar la paja. Fue muy interesante ver la gente. El... por ejemplo, la gente que tiene campo de paja, que... que en general la usa para... bueno, para sus animales, o lo que sea. Ese señor estaba muy interesado. O sea que dice, wow, vais a hacer paja con mi... una casa con mi paja. Fue fantástico. Él, él... quiso venir a ver la... la casa. Dice, ya, ya quiero ver esta casa, ¿no? Y ahora, bueno, ahora trabajo con... Vas pasando, porque son... son muchas fotos. Y así hay algo interesante, ya lo comentamos. Ahora trabajo con un campesino, que él... bueno, cada año nos encontramos y... hacemos balas de paja especialmente para... para esto, ¿no? Esta casa está hecha, prepara un segundo... con un material que... que ven en Austria, que es KLH. Así que es como un híbrido de... algo como muy industrial, con algo muy... muy tradicional. KLH, KLH, son paneles de maderas contralminados. Estas dos estructuras, cuando la paja va dentro, ¿no? Exactamente. En esta casa, eh... la paja... se ha usado como relleno, ¿eh? Bueno, esta casa se construyó de manera muy especial, porque trabajé con el... con el hermano... de los dueños y los dueños. Bueno, hay otra gente que fue contratada durante esta obra. ¿Que la separe su terreno? La casa. Está levantada, si ya, no sé si se verá. Está sobre... como un metro, un... un palet de omigón de un metro. Eso no podía salir el camión, tuvimos que hacerlo volar. Bueno, la casa, ¿no? Eh... Bueno, ahí se experimentan muchas cosas. Cuando uno empieza a meterse en el mundo de los materiales, pues ahí ya hay... muchísimas cosas. En esta casa, además de la paja, se hizo... un muro trombe. En el muro trombe se empleó el BTC. No sé si algunos conocéis el BTC. Que es el ladrillo de arcilla altamente comprimido. Que es como un jero, pero pesa 9 kilos. Así que es muy interesante para... para ganar masa térmica en las casas. Así que, para el confort, está bien tener aislamiento. Que aquí lo tenemos, porque tenemos 35 centímetros. Pero interesa también tener masa. La... Lo... Se obtiene... Se obtiene por los rebocos de la casa en sí. Que ahí le ponemos como 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Depende de los lugares de la casa. Pero también... Ahí se ve como se colocó las balas. Pero también se puede obtener la masa con bloques. Así que se pueden hacer las paredes interiores de la casa con esos bloques de arcilla comprimida. Esto que vemos aquí, Eric, es el gato. Sí. Bueno, eso se lo dice en esta casa. Eh... Porque ahí, las balas de paja... Bueno, es lo que... Lo que pasa. Tú no sabes y... Te informas y te dicen cosas. Pues ahí... Fue un trabajo brutal untar todas las balas de paja en arcilla, en bañera. O sea, bañera de arcillas líquidas. Untarlas de cada lado para poder adherir después la... El revoco, ¿no? Además, queríamos... Pues a ver si podemos comprimir un poco más esto. Pues ahí poniendo los gatos y comprimiendo. O sea, que ahí ya... Es increíblemente... Compacta las paredes. Esta casa al final... De una manera de las bañeras. Al principio, se pensaba a riestrar la casa. Es decir, que entre madera de vertical y vertical, se pensaba ponerla en las diagonales para hacerlo estable al movimiento de los vientos, esas cosas. A las fuerzas laterales, ¿no? Pero es tan fuerte la compresión de las balas y la dureza de la capa de arcilla de tres, cuatro centímetros de cada lado. Que la verdad que no... Estoy decidiendo no hacerlo. Porque el aire totalmente inútil. Se ve. Una ralteja. Bueno, ahí se puede hacer acabados súper bonito. O sea, que es un material tan maleable, tan, tan, tan bonito, que se puede hacer cualquier cosa. Ahí la imaginación no tiene el límite. Excepto, si lo hace uno, pues no hay. Si no, después, las horas que va a pasar el constructor, el artesano, ¿no? ¿Este revestimiento de qué es? Aquí es arcilla, arena y paja. Triturada. Encima de la paja. Es interesante crear como aquí se ve. Tres, cuatro centímetros de este tipo de revoco. Bueno, esta casa, ahí se ve. Hay otra pared de ladrillo macizo. Porque quería ahí, este lugar, querían, pues, ese carro sur. Querían hacer una pared más estrecha por otras razones. Pues eso lo hicimos nosotros. Esos son adobes que hicimos. Y abajo es el trombe, que ahora todavía no está. Que estará aquí. Que se... Que se hizo. Ahí está revocado con cal, mira. Con cal aérea. ¿Qué? ¿Esto de aquí? Sí. Sí, 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 sí. ¿El adobe lo hicisteis vosotros aquí mismo? Sí, es muy fácil. Hacer adobe es coger cuatro maderas, hacer un rectangular, la forma... Bueno, el tamaño que uno quiere. Mezclar a... Es muy interesante porque... Si es más de masa líquido, uno lo ve. Si es más de masa líquido, uno lo ve. Si es más de masa líquido, uno lo ve. Si es más de masa líquido, uno lo ve. No... Es sentido común. No hay nada increíble en todo esto. Es... Es dejarse sentir y decir, ah... Pues no, no funciona. Ah, se pega al molde, pues cómo lo resuelvo, ¿no? Pues... El molde le va bien mojarlo, ponerle arena... Esas cosas. Uno lo... Lo descubre... O... O uno le dice. Pero... Es sentido común. Es... Es... La verdad... Bueno, de hecho, cuando el paleta convencionado... Digo convencionado... El man también va. Va con las palas... También va a los ojos, ¿no? Sí, más o menos. O sea que... Bueno... Sí. Ahí se ve... Rebocando. Bueno, ahí el interior... Ahí se hizo... Bueno... Hablando de materiales... Esto es... Todo macizo. Está... Da la cara al sur. Le da mucho... El sol a... A final de día. Eh... Todo macizo. Aquí son paneles... De paja... Altamente comprimido. No sé si lo conocéis, este material. Que son paneles de 6 centímetros. Que yo creo que es un material que... Se podía emplear en... La construcción tradicional... Convencional. Para hacer tabiques... Es... Increíble. 6 centímetros... Ahora no me acuerdo... Pensaba en los paneles 35 kilos... Por 250 por... No sé si era 60 o un poco más. Ahora no me acuerdo bien. Es un material super aislante. Hace tabiques directamente. Solo necesita tornillar uno con otro. Y fijarlo al suelo y al techo. Es... Es un muy... Muy fácil... Me diría... Muy fácil... Muy fácil emplearlo. Necesita su truco como todo. Pero yo creo que es un material... Si... Algunos profesionales que montan pláduro... Hoy en día... Montase esos tipos de paneles. Mucho más ecológico. Mucho más bonito. Mucho más eficiente. La verdad que tiene muchas ventajas. Y es un panel ya acabado. Lo había por otra vez. No he pensado. Eh... Solo queda pintarlo. Tiene... Paja dentro y cartón fuera. Es un... Tiene hasta agujeros increíbles. Agujeros para pasarlo a las instalaciones eléctricas. Tiene cuatro agujeros. Un panel... Que tiene... Por ahora no me acuerdo bien. Pero... O sea... 80 yo creo de ancho. Bueno... Yo soy carpintero más. Así que toda la parte de carpintería... Se hizo ahí. Bueno... Ahí se ve... Pues... La... La junta en este caso. Que queda... Marcada. Y esto no se puede pasar un dedo dentro. O sea que no se puede hundir el dedo. La paja en el medio de las balas. Que se ha comprimido o no. Da igual. Porque al final es una cuestión de... Cómo se ha fabricado la bala de paja. Ahora las hago mucho más comprimidas. Y... Y no tengo que comprimirlas otra vez. ¿No? Pero... Es realmente tocarlo. Para darse cuenta que esto es... Muy fuerte. Muy eficiente. Y muy muy agradable. Es... Tocar paja es... Es algo muy especial la verdad. Perdón, Erick. ¿Era foto? Sí. Perdón. Esa misma. Esa misma. Puedes dejarla esta. ¿Pero cómo es que hay paja en la ventana? Como es que esto es una alacena. Y... Aquí... Se ve solo una parte de la pared. Si quiere la pared hace 35 centímetros. Y aquí hemos hecho 15 centímetros para hacer una estantería. Para... Para enseñar también a... A la gente... Cómo está construida la casa. Son armarios. Son que se... Exactamente. Está hundido en la pared. Sí, sí, sí. Ahí se ve, ¿no? Una botella... Sí. Ahora 15 centímetros. Ahora no me acuerdo bien. Pero algo así. ¿Qué más? Ahí se ha empleado... Yo vivo en el Montsen. Una pregunta. ¿Qué más de insectos tienes problemas con la paja? Ninguno, la verdad. Ninguno. No, no. La verdad que... Al principio tuvimos un poco de susto. Porque apareció como un... Un insecto, un pequeñito en negro. No sé. Los primeros diría... Cuando se acabó la casa. Quizá un mes después. Aparecieron. Y desaparecieron. Y desaparecieron. No... No hubo problema. Pero la verdad que... En la paja... No hay alimento. Sé que... Hoy en día... La máquina que recogen en el grano. Son muy eficientes. Sé que en la paja cuando se... Se hacen las balas. Hay muy pocos granos dentro. Sé que... Qué interesa a los animales en general es comer. ¿No? O dormir, ¿no? En este caso... Esta casa está levantada el suelo. Está con los revocos. El revoco de cal es imposible entrar. Es muy duro, ¿no? Hasta un ratón le... En otra casa que hice tuvimos ratones dentro. Porque se construyó en invierno. Y de momento entraron, hacía mucho frío. Y entraron los ratones. Y... Se oían. Se oían. Se oían. Y para no matarlos... Eh... Lo que hice solo es... Eh... Dejarlos salir. Porque salen. Y iba tapando los agujeros cuando habían salido. Y de momento... Era el final de la obra que quedaba... Eh... Un ratón dentro. Porque se oía todavía. Pero estábamos ya revocando. O sea que ahí no... No iba a poder salir. Pues lo que hice es hacer un agujero porque lo oía. Hice un agujero y salió. Y desde entonces... Hace... Cinco años... Nunca han tenido problema. O sea que... Le costaría mucho entrar. Muchísimo. Muchísimo. Y tiene que tener un propósito. Porque va rascando un ratón... Para encontrar que paja. Es que duermen... En muchos lugares. ¿No? No... No es un problema. Ahí siempre... Quiero comentarle esto. Aquí tenemos castaño en el Monsen. Muy, muy, muy bonito. Que tiene vetas muy especiales. Aquí hay mucho castaño en esta casa. Nos contabas que eres carpintero. Sí. Bueno, carpintero, sí. Bueno, soy carpintero. Soy delineante y... Y he hecho... He hecho de todos los oficios. Pero más... Lo que más me gusta es la carpintería. Y lo que más me gusta es la obra, la verdad. Estar construyendo en la obra. Más que... Que estar en el taller o... O todas esas cosas. En esta casa también hay... Vidrio celular. En una pared de hormigón que había abajo. Se usó este material para probarlo. Hay corcho. Eh... Encubierta y... Es una cubierta vegetal. No sé si lo veremos. Eh... Encubierta y corcho. Después un LPDM y todas esas cosas. Arlita también. Después la tierra. Bueno, ahí se... Esa es la mano del dueño de la casa. Es la mía. Este panel interior que has puesto... ¿Dónde lo encontrasteis, Edith? ¿Qué panel? ¿Dónde se compra? El panel de pasta comprimida. ¿Dónde se compra? Se llama... Bueno, hay dos marcas. Uno es Carfos. Que está... No es Alemania. Yo creo que son por ahí. Por el país del este. Txekia o Slovakia. Ahora... Txekia o Slovakia. Ahora no lo sé. Y hay uno francés. Que bueno, si se busca... Pano de paia. Se encuentra en las webs. Y ahí bueno, que se ve más... La manera que se empleó fuera es... Arerce. Que es una manera que existe muy bien a... Sí. Arerce en castellano. Meles en francés. ¿Larix? ¿Larix en catalán? ¿Larix? El Larix. Larix en catalán. Y delante de la pared hay un vacío de aire y un cristal. Pues sí. Y dentro de la... Abajo y arriba... Abajo y arriba de la pared... Hay una abertura. El aire circula. La pared se calienta y sale así como un radiador. Mira, aquí se ve. Sí, sí, sí. Exactamente. Este. Hay una balsa también que es precioso. Eso lo aconsejo a toda la gente. Esta casa tampoco está conectada con la cloaca general. Están usando baños secos. Y todo el agua de ducha, todo el meado, todas esas cosas... Acaba tratándose por las plantas ahí en la balsa. Y es súper bonito. Es un lugar muy, muy bonito. Cuando... Tienen una balsa de agua al lado de la casa, la verdad es algo muy especial. Bueno. Eh... ¿Cuánto llevo? ¿Qué era? Ya he acabado. Ya he acabado. Bueno. No sé si queréis pregunta porque... Nos haremos luego en la mesa redonda. Ok. ¿Vale? Eh... Bueno, he hecho más casas. Quizás ahora esta, a ver si se ve un poco la casa para enseñarla. Bueno, ahí es un poco la historia esta, ¿no? Bueno, la ecología tiene que llegar un día, no sé si llegaremos, da igual. Pero... Esta casa se construyó con la paja del terreno. O sea que esta gente tenía su terreno, el vecino... Bueno, los terrenos donde creció la paja eran de ellos. El campesino del lado los cultiva, esa cultura era agricultura ecológica. Y... Y hicimos la paja con esto. Aquí la cimentación no quería ni hierro. Hicimos la cimentación como los romanos, que es cal y piedra. Así que si se recogió del campo de enfrente, todas las piedras que estaban ahí en la superficie, pues se recogieron para hacer la cimentación. Esta casa fue muy interesante porque es una fundación que está en Santa María de Oro, la fundación La Plana. Y bueno, tuvimos la suerte de trabajar con inmigrantes. Sé que hay gente que está en la calle, en Barcelona, que no tiene nada, que están en desperdición. Pues pueden ir a este lugar, bueno, algunos de ellos porque tienen un número limitado de plaza. Y bueno, se les da comida, se les da un pequeño sueldo y nos ayudaron a construir la casa. Que fue muy bonito la experiencia de esta gente, de gente de África, que no valora el barro. Para ellos lo mejor es el cemento. Dicen, oh, es que la casa de mi pueblo es así. Ah, mis abuelos tienen una casa así. Y ellos quisieran una casa de cemento. Y fue para ellos, no se lo podían creer, la verdad. Que estamos haciendo aquí una casa con barro y paja. Esto es que se lo haciendo, ¿no? Y la verdad es que les encantó. Y a nosotros trabajar con ellos también. Fue muy, un intercambio precioso. Ahí se ve, en el suelo, hicimos una cuadra de adobe muy grande. Que ahí, vamos a verlo yo creo. Hicimos adobes preciosos, la verdad. Ahí se fue. Aquí había más. Mira. Eso es lo que no hay que hacer. La adobe en la mañana. Se hace así. Se mezcla la horcilla. Bueno, otra vez es lo mismo, ¿no? Uno prueba una cosa, no funciona. Pues cambio. Tengo creatividad, tengo imaginación, ¿no? Ese es el Ambros. Un señor muy, muy simpático. Y ahí los adobes. Preciosos. Muy... Es el ancho de la pared ya. Y ahí fuimos hablando, no me acuerdo cuánto medía. Entre treinta y pico centímetro. Yo creo que la view construction... No sé, yo ahora estoy más... Bueno, por historia haciendo otras cosas, ¿no? Pero... Cuando se hace cosas así es, la verdad, algo muy, muy bonito. Tiene la suerte de tener proyectos como... También pequeños, porque después... Uno le toca cosas más grandes y ya cambia las cosas, ¿no? Pero cosas pequeñas así es un placer. Ahí, bueno... Ahí se inventó vigas. O sea, que ahí son tableros, se inventó... Existen vigas así, pero bueno, ahí en este caso se... Se hizo las vigas de esta forma. Que son... La vara entera entera dentro del tejado. El lugar era precioso. Se puede hacer curvas, se puede hacer lo que uno quiera. Es la ventaja... No sé si conocéis casas de... De Gaby Barbeta. Que hace muchas cosas muy orgánicas. Sobre todo con el BTC, porque él lo ha puesto en... Como decir, lo ha valorizado, ¿no? Porque lo ha... Como creado él, ¿no? Pero bueno... Ahí también trabajamos en invierno. Hay muchos problemas para encontrar, ¿no? Cosas. Pero después ya... Ahora veo que hay mucha gente que distribuye, que... Permite que se transmita, ¿no? Los conocimientos. Con la cal también. Bueno... Suerte que... Habino ese señor, para informarnos más, pero... Yo ahí me lo inventé todo, la verdad. Con el conocimiento que tenía de... Si veis... Pues sí he ido... Experimentando. Aquí hay estucado, hay... Bueno... Como veis, es como... No tiene... No tiene el límite. con la cal, mira, es el chocolate muy difícil, la cal rebaja mucho los colores para tener color fuerte hay que poner muchísimos pigmentos era la casa acabada esta mujer tuve en cáncer hace 2-3 años y la verdad me dijo que me agradecía tanto de haber hecho la casa porque no se pensaba que era posible tener tanto calor en invierno aquí tienen una estufa de leña, pequeñita y tienen que abrir las ventanas para que ventile, para que no se sobrecaliente la casa, en pleno invierno, en un lugar que es a 800 metros de altitud y que pueda ser menos X fuera, sé que técnicamente la primera casa que habéis visto gastan 100 euros al año de pelet, que tienen una pequeña estufa de pelet, sé que energéticamente estamos en cosas vale la pena aislar, por supuesto vale la pena usar materiales naturales que no gasten energía pues por supuesto también era un poco cuando me me pidieron hablar una cosa que me vino era en qué mi trabajo puede ayudar a este mundo yo creo que es una pregunta que todos tendríamos que hacernos porque al final da mucho sentido cuando yo encuentro algo que que a una escala muy pequeña porque ¿quién somos? ¿no? puede mejorar este mundo pues es es la verdad muy gratificante ¿no? da mucho da mucho, mucho, mucho ya está muchas gracias aplausos